Tener un seguro de salud es muy importante y necesario, pues nunca sabemos cuándo podemos sufrir un accidente o enfermarnos. Por esta razón, el Sistema de Salud del Ejército, preocupado por la prevención, recuperación y rehabilitación de los integrantes de la institución, ha firmado alianzas estratégicas con principales instituciones de salud del país, salvaguardando así el bienestar de la gran familia militar frente a situaciones inesperadas. Nos encontramos en un proceso de adecuación e implementación dentro de la reforma de salud que viene llevando adelante el Estado. El Ejército ha suscrito convenios con el Seguro Integral de Salud, los cuales se encuentran vigentes. Esta atención cubre a nuestro personal de tropa como titular, a su esposa o conviviente e incluso a sus hijos. Es una atención integral. Durante estos años hemos tenido un acercamiento muy importante entre el Ministerio de Salud y las Fuerzas Armadas y específicamente con el Ejército. Hemos desarrollado acciones tales como la firma de convenios y uno de estos convenios está dirigido a la cobertura a través del Seguro Integral de Salud para el personal del servicio militar voluntario, que en realidad es personal civil que ingresa a servir voluntariamente al Ejército y durante el periodo de este servicio están siendo cubiertos por el Seguro Integral de Salud. El personal de tropa es asegurado en el SIS. Por tanto, el personal de tropa va a gozar de todos los beneficios que tienen nuestros asegurados. Cubrimos todas las enfermedades, incluso las enfermedades de alto costo. Se dio la necesidad de que aquellas enfermedades que por su alto costo requerían de una atención especializada y un financiamiento altamente costoso, en algunos casos inclusive fuera del territorio nacional, es que se considera la necesidad de crear este Fondo Intangible Solidario de Salud de Salud. Precisamente el personal de tropa, del servicio militar voluntario, han sido eliminados dentro de este esfuerzo de extensión de la protección en salud de las personas que así lo requieren. El Plan Tu Salud se encuentra conformado fundamentalmente por dos programas complementarios, el Plan Segunda Capa y el Plan Oncoep. En el Plan Segunda Capa actualmente contamos con 10,200 afiliados y el Plan Oncoep para los tratamientos de cáncer. Estamos alrededor de los 4,600 afiliados. Esto nos permite en ambos planes complementarios brindar una cobertura de calidad oportuna para total satisfacción de los usuarios. Quiere decir que todas nuestras farmacias a nivel nacional están totalmente interconectadas. El segundo aspecto que hemos tenido en consideración impulsar es la atención al usuario, particularmente al adulto mayor. Es brindar un mejor servicio a todo el personal que se atiende, de pacientes que vienen a atenderse al hospital sistematizando todo salud, de tal manera de poder ejercer un mejor control y sobre todo una mejor atención, de tal manera que todo el personal se sienta contento de ser atendido con la modernidad que existe hoy día. Con profesionalismo y trabajo en equipo continuaremos el gran cambio en el sistema de salud que ya está en marcha en nuestra institución. ¡Afíliate! Solo faltas tú. ¡Tu salud es la prioridad! ¡Tu salud es la prioridad! ¡Pu feed! ¡Que su salud es la prioridad! ¡As por la esta! ¡Suscríbete! ¡Aac ja!